Buenas tardes, soy Juan José Zacarías del Distrito 14. Para el PRD, los problemas que más afectan a las familias del Estado y más urgentes por atender son la pobreza, la violencia contra las mujeres y los niños, la salud y la educación. Mientras haya pobreza, no habrá desarrollo. Podrán hacerse grandes inversiones y enormes empresas, pero nunca habrá desarrollo si el 39% de los yucatecos viven condiciones de pobreza. Por tal motivo, propongo colocar como el principal impulso al desarrollo económico un plan para sacar a la pobreza a 970 mil yucatecos pobres. Para lograrlo, hay que impulsar un acuerdo parlamentario para la próxima administración, aplique estrictas políticas de austeridad y combate a la corrupción y ahorrar 10 mil millones de pesos del presupuesto actual y aplicar un nuevo programa que llamaremos Cero Pobreza. Con este recurso, se entregarán 3 mil 500 pesos mensuales a cada una de las 242 mil familias pobres.